¡Gol! Sí, 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 de Instituto. ¡Gol! De Instituto, pide mano Caruso. Marca el primero, Instituto está ganando 1 a 0. ¡Así, Diego Lagos! Aquí lo vemos, Caruso pide mano. Encina va por derecha. Macri. Cabezazo o mano, a ver, vamos a ver. Ahí va, ahí va la pelota para López Macri. Y en el centro. Ahí lo vemos otra vez, es pecho, es pecho, sí, es pecho, es pecho. ¿Qué ha pasado, muchachos? ¡Qué lío, sí, qué ha pasado! Van todos a protestar, un grupo con Lunati, el otro grupo con Herrero. Se justifica, lógico. ¿Echó a alguien más? ¿A Gómez? Sí, sí, lo echó Gómez, sí, sí. Lo que no entiendo es por qué lo de la gente de Instituto allí...